Muchísimas gracias por continuar en Sintonía de Telemundo. Seguimos con Jueves de Consulado y le damos la más cordial de las bienvenidas nuevamente a Adelina Huizar. Adelina, gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Muchas gracias a ti, Vanessa, por la invitación. Viene a hablarnos también de otro de los servicios que tiene el consulado. Muchísimos son los que cuentan ahí, pero viene a explicarnos básicamente del matrimonio civil que se puede efectuar dentro del consulado. Claro que sí. Podemos hacer lo del matrimonio, registro civil en el consulado. Los requisitos son muy básicos. Solamente necesitan el acta de nacimiento. Ambos contrayentes tienen que ser mexicanos. Vamos a necesitar el acta de nacimiento, identificación con fotografía y firma y dos testigos por cada contrayente. Ahora, en este caso pudiera aplicarse también el caso de que es alguien que fue nacido aquí, pero sus papás lo hicieron mexicano a través del consulado. O sea, que tiene la doble nacionalidad. Por supuesto. Ya una vez que se hizo, que obtuvo el registro de doble nacionalidad, claro que puede casarse también en el consulado mexicano. La identificación que necesitan, porque hay veces que se confunden, dicen, bueno, yo no tengo la matrícula, o solo tengo el pasaporte, o solo tengo mi identificación del INE. ¿Cuál de estas es la más apropiada en el caso? Pasaporte mexicano o matrícula. Una vez teniendo su acta de nacimiento, pueden tramitar matrícula o pasaporte. Así que tienen que empezar todo en el consulado y a todos les ayudan, ¿no? Claro que sí. Porque el trámite también ahí está en el registro civil. Ahora, ¿qué costo tiene esto? O qué tanto, también platíqueme un poquito, ¿cuántas parejas han hecho uso de este servicio? Bueno, el año pasado, bueno, desde que yo he estado en el departamento de registro civil, yo he tenido la oportunidad de asistir a dos eventos de matrimonio. Uno el año pasado y uno recientemente que fue el mes pasado. O sea, necesitamos que la gente conozca que existe ese servicio para que se vayan y se casen al consulado. Claro que sí, y el costo es 43 dólares y no necesitan cita. Eso es todo de nuestra parte, ahora continuamos con más. Gracias.